La presencia de las universidades en la región en la que están insertas es muy fuerte e importante. Tienen una influencia muy grande, no solamente a través de la vinculación que se genera con los diferentes actores sociales, sino también con otras entidades e incluso con otras universidades, como es el caso en este, de la Universidad de Río Cuarte y de la Universidad de Villa María. Quiero saludar especialmente porque hay dos integrantes de una comitiva de la Universidad de Villa María que están visitando la universidad. Se trata de Cecilia Galasso, gracias por estar aquí hoy. ¿Cómo estás? Buen día. Agostina Prato, gracias. Productora, directora de arte. Están trabajando en la grabación del programa Nexos, que es una propuesta que busca mejorar el tránsito del secundario a la universidad. ¿En qué consiste? Exactamente. Bueno, el programa Nexos es un programa que viene del Ministerio de Educación y a través del CIN, del Consejo Interuniversitario Nacional y de la RENAU, que es la red audiovisual de todas las universidades nacionales. Bueno, intenta, como decís vos, fortalecer este paso que hacen los alumnos del secundario hacia la universidad como para un poco apuntalar y evitar la ausencia o la baja de estos estudiantes y que puedan continuar todos los años de cursado de las diferentes carreras que ofrece cada universidad nacional. Entonces, en ese marco, desde los distintos canales o centros de producción audiovisual de las distintas universidades nacionales de todo el país, se proponen proyectos audiovisuales en pos de este mismo objetivo que tiene cada universidad. Agustina, ¿y ustedes en este caso cómo lo pensaron? Porque, bueno, cada universidad tendrá su manera, ¿no?, de hacerlo. Lo que queremos es ir contando de a poquito cómo, digamos, cualquier problemática social o algo como estudiante no nos afecte y podamos estudiar, digamos, sin ninguna dificultad ni nada por el estilo. Que se puede seguir estudiando y, bueno, desde mi área ir llevando adelante cada detalle, como el vestuario, la utilería, todas esas cosas que son simples pero a la vez hacen a la historia. La historia en sí, digamos, lo que propuso la Universidad Nacional de Villa María es realizar ocho micros ficcionales de ocho minutos cada uno que cuenten la historia de tres alumnos del secundario que ya al finalizar el secundario deciden irse a estudiar y se terminan separando. Uno viene a estudiar telecomunicaciones a Río Cuarto, la otra protagonista estudia música en Villa María y la tercera, que está esperando un bebé, estudia, tiene la posibilidad de estudiar en Río Cuarto también a distancia la licenciatura en Economía. Entonces, en ese marco, desde el área de Arte, se preparan eso que contaba Ago y todas las otras áreas. Están haciendo ahora, ¿no es cierto? En este momento están haciendo las actuaciones en diferentes escenarios de la Universidad de Río Cuarto. Exactamente, vinimos con los actores, con el equipo. ¿Cuánta gente está participando? Es un equipo reducido, debería ser un poquito más grande, pero nos acomodamos un poco para poder hacerlo práctico y con los recursos que disponemos también. El director, que es Ramiro Carrera, que también es no docente como yo, en el canal de la Universidad de Villa María. Después hay ella, por ejemplo, y el sonidista. Son estudiantes de la carrera de Diseño y Producción Audiovisual de la misma universidad. O sea, que toda una experiencia valiosa, ¿no? En este caso. Exacto, hay como un reflujo ahí de gente, por convocatoria los chicos quedaron y están participando, y actores que son de Villa María, el protagonista es de Las Varillas, por ejemplo, se hizo un casting abierto y participó mucha gente, por suerte, así que es variadito. Qué lindo, qué lindo esto que cuentan, ¿no? Inclusive para que los alumnos también vayan fogeándose, forjando, digamos, unas buenas bases, porque la práctica se complementa muy bien con la teoría, ¿no? ¿Cómo sigue esto? Y ahora terminamos de grabar esta semana, después continuamos, nos quedan tres jornadas más. En el receso invernal trabaja la postproducción, se edita, se postproduce el sonido, y después se hacen los retoques finales, eso justo se va a estrenar, algunos capítulos seguramente, de los ocho, en el encuentro de nivel medio, que son como las jupas de acá, pero en Villa María, para mostrarles a los estudiantes secundarios un poco de qué va a ir la historia y que se puedan sentir identificados. Y después ya se manda al banco, a Mundo U, que es este banco audiovisual que tienen todas las universidades nacionales, para que pueda ser tomado y reproducido en cualquier canal universitario del país. ¿Hagos expectativas en torno a esta producción? Muchas y re lindas. Hasta ahora lo que va pasando de las jornadas se van cumpliendo. Es como que, como decías, yo voy aprendiendo de a poquito todo esto, y vamos como saliendo un poco de los trabajos universitarios, que es como algo más libre, esto es más como más detallito, todo perfecto. Entonces es como que, por ahora, increíble, a mí me encanta todo esto, y me permite darme cuenta de que el día de mañana puedo llegar a trabajar de esto, y puedo seguir con este tipo de trabajos, y es re lindo. ¿Se va plasmando lo que uno aprende en la teoría? Mucho, mucho. Bueno, qué importante saber esto. Sí, sí, muchísimo. Como que algunas cosas es, uno lo dice, bueno, sí, lo dicen los libros, y cuando te topás con la realidad es como, guau, sí, esto hay que ponerlo en práctica, porque es increíble. De por sí, nuestra carrera nos permite, nos da el lugar de llevar a cabo muchos trabajos, pero siempre en el marco de la universidad. Y ahora que es como también desde el marco de la universidad, pero un poquito más profesional, y como que el título como directora de arte es como que hay que llevarlo, y tener muchos criterios y muchas cosas, que los profesores a veces nos insisten, nos insisten y van a decir, bueno, pero es un trabajo práctico. Y ahora ya no es un trabajo práctico, es algo más grande. Hay un compromiso mayor acá. Claro, exactamente. Es algo que va a ser muy visible. Como que a veces no tomamos noción de que lo va a ver mucha gente, y ahora es como, qué lindo. Lo va a ver, mi trabajo va a estar plasmado para muchos universitarios, o futuros universitarios que les va a reservir. ¿En qué año estás de la carrera? Oh, qué pregunta. Bueno, no importa, aproximado. Aproximadamente estoy terminando cuarto año de la carrera. ¿Son cuántos años? Cinco. Cinco. Bueno, intenso entonces. Sí, sí, pero estas prácticas son lo que más... A mí, valoro muchísimo esto, porque me hace que cuando termine la carrera, no me encuentre con un mundo desconocido, sino que ya sepa que hay cosas mucho mejor que lo que vengo haciendo de a poquito en la universidad, digamos. Muy bien. ¿Cuándo vamos a ver este producto? Y depende de cómo se organizan los paquetes de estrenos de Mundo U, de este banco audiovisual. ¿Pero para cuándo estarías finalizado? ¿Hay alguna fecha? Sí, finalizado en los primeros días de agosto, perdón, de septiembre. Bueno, no falta tanto, ¿eh? No, de agosto, de agosto, estoy mal con los tiempos. De agosto, con más razón, teniendo en cuenta que es una producción que demanda mucho esfuerzo y un trabajo en equipo, que no es poca cosa. Sí, 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 mucho tiempo. Bueno, Ceci, a vos muchísimas gracias a las dos, por haber venido. Sabemos que tienen que seguir trabajando una jornada larga y vos con compañía. Tal cual. Que viene en septiembre, habías dicho. En septiembre también. Bueno, lo mejor para ese bebé. Bueno, gracias a ambas y a todo el equipo. Gracias por el recibimiento también. Bueno, por favor.